Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la carrera A2 del E-Prix de Hong Kong de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, el ganador de la carrera A2 de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E, la nueva temporada de la cuarta de la categoría eléctrica, el ganador fue el alemán del equipo Audi, Daniel Abt, pero fue descalificado después de vencer en Hong Kong y al equipo alemán Audi, se le agüó la fiesta tras la segunda carrera el pasado fin de semana y bueno, como sabemos, como sabemos, el piloto de Audi se llevó el triunfo prácticamente regalado después de que el italiano, el joven italiano debutante Eduardo Montara perdiese la cabeza por un trompo a falta de tres vueltas y bueno, minutos después de ver a la bandera cuadros, los comisarios de la FIA detectaron que los adhesivos de seguridad de la organización en los motores no se correspondían con los declarados en la ficha de monoplaza, por lo que se decidió finalmente descalificar al piloto Daniel Abt y bueno, además el equipo Audi no se libró tampoco de sanciones porque el equipo fue penalizado económicamente con 5.000 euros después de que varios miembros de la formación entrasen a la pista para celebrar al podio antes de que el último coche del último auto entrase al parque cerrado, quiero decir, una grave infracción de seguridad según los comisarios y de esta manera el sueco del equipo Mahindra, Félix Rosenquix, se llevó la victoria de la segunda prueba del fin de semana y el italiano Eduardo Montara del equipo Monegasco Venturi ascendió a la segunda plaza mientras que Mitch Evans del equipo Jaguar terminó completando el podio y bueno salió líder del campeonato ABT pero su exclusión deja lo más alto al británico Sandberg con 35 puntos y bueno, así fue esta carrera 2 del Iplix de Hong Kong y bueno, el 13 de enero se disputará el segundo Iplix de la nueva temporada que será ni más ni menos que en Marruecos y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao